36 jóvenes de escasos recursos económicos del parcelamiento Maya Landish Canel K'iche han sido beneficiados con becas para cursar estudios del nivel básico. Casos específicos de estudiantes, de personas, de familias con recursos económicos bajos o también vemos algunos padres que también padecen de alguna enfermedad, entonces no tienen esta capacidad de apoyar a sus hijos. Estas becas son apadrinadas por altruistas estadounidenses, gestionada a través de una pareja originaria de Michigan, Estados Unidos. El primer año tuvimos 7 becados, el segundo año tuvimos 12 y para este año tenemos 17 becados. Muchas gracias niños y yo quiero vidas mejor para ustedes y gracias por estar trabajando mucho este año. Este gesto de solidaridad cambiará las vidas de los beneficiados. Uno de los sueños que yo pensé es seguir estudiando y poder alcanzar una buena profesión académica para así ayudar a mis familias que no cuentan con el recurso económico para satisfacer sus necesidades. Porque cuando un niño recibe una educación bien, ellos quieren ayuda más gente. Yo creo que cada persona cuando sabe una cosa quiere enseñar a otra gente. Si bien es cierto que los jóvenes podrán estudiar el básico, pero luego... Pues allá quedamos otra vez en la nada porque la beca que viene para los estudiantes aquí es específicamente para el Instituto Básico. En agradecimiento por el apoyo... En nombre de los compañeros y de todo el grupo beneficiado de esta beca, le vamos a hacer entrega de este morral. Bien pues son unos morralitos que están hechos de tapaderas, son tapaderas de latas de refresco. Los mismos estudiantes trataron de hacerlo, hecho a mano, bordado o con crochet. Por una Guatemala en paz para el noticiero Guatevisión, desde la comunidad de Mayalán, Ixcán, El Quiché, reportó Santiago Botón. Gracias.